Y aquí las potencias están viendo a Honduras como que pueden decir cualquier cosa, vemos a una senadora de Elvira Salazar hablando tonteras acerca de nuestro país, no nos respeta, esas cosas son las que realmente debemos todos de estar bien claros, soy un socialdemócrata y a mí me molesta la injerencia extranjera de capitalistas y disque comunistas hablando en cuanto a nuestro país, no tienen derecho a estar hablando, tienen que respetarnos. Esta es nuestra nación, es nuestro país y hablar de que tenemos una situación en la cual nos vende menos como patio trasero o como colonia comercial no me parece. Sí, doctor, solo permítame un segundo doctor, porque hay algo bien importante en lo que está señalado y es, si bien es cierto que se le fue de la lengua como dice usted, o sea, se le fue la lengua a la embajadora. Eso es prohibido, eso es prohibido, no se puede hacer.